Acerinox cerró la semana pasada y encima de las semanales el hueco bajista de mediados de junio de cuando Nippon Steel se deshizo de parte de la compañía y este nos dejó un hueco bajista los 10,82 por definición zona de resistencia. Cerró el viernes en 10,83 y por lo tanto el hueco ya forma parte de la historia. El hueco se ha anulado, lo que es lo mismo, se ha cerrado. Y ahí por definición tenemos una clara señal de fortaleza. Esto no quita para que en el corto plazo podamos existir alguna pérdida, alguna corrección a corto plazo visto las importantes subidas de la semana pasada. Pero el hecho de cerrar el hueco es en sí una importante señal de fortaleza y esto nos reafirma en el mensaje de que quizás toda la gran caída formía parte de un simple throwback a lo que fue la parte alta del canal lateral bajista por el que se venía desplazando el precio de 2015. Por lo tanto en condiciones normales se diría que se dan las condiciones para que el título de nuevo intente buscar la zona de máximos anuales en el entorno de los aproximadamente 11,90 y por encima las siguientes zonas de control se encuentran en el entorno de los 12,40 e incluso la zona de los 13 euros que son los máximos históricos.